¿Qué pasa gente? Aquí estoy yo de nuevo, Mendogeólogo. Vuelvo a la cueva de Coboundi. Sí, ya sé lo que estáis diciendo. Que no iba a volver porque era un poco peligroso, no sé qué y lo otro. Pero tengo nuevo equipo, nuevas cosas. Y teniendo las cosas nuevas, ya sabéis, hay que volver. Hoy de a la segunda zona hacer una exploración, ya que la primera me quedé más o menos sabiendo algo. Y a ver la segunda. Que me espere la parte de abajo. Y a ver si empalma con la primera zona. Cojo las cosas y nos vemos en la boca. Bueno, como estáis escuchando, hoy viene el agua un poco brava. Bastante. Con lo que habrá que tener cuidado en la parte de arriba. A ver si no hay peligro. Si veo algo que no me gusta, media vuelta y retirada. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Right. Gracias por ver el video. 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 Y veremos si se puede bajar. Bueno, pues nada, fallo. La zona 2 que pensaba que era para bajar, mirando bien, me he dado cuenta que baja a la entrada. Así que la única zona que tiene para bajar es la otra que tenemos que ir y valorar si merece la pena. La zona 2 que pensaba que era para bajar, mirando bien, me he dado cuenta que va a bajar. La zona 2 que pensaba que era para bajar, mirando bien, me he dado cuenta que va a bajar, mirando bien, me he dado cuenta que va a bajar. La zona 2 que pensaba que era para bajar, mirando bien, me he dado cuenta que va a bajar. Bueno, aquí estoy de nuevo, en la zona de Coboundi, en esa bajada tan complicada que estuve. He intentado preparar un fraccionamiento, pero la piedra es tan dura que soy incapaz de preparar un fraccionamiento para poder bajar con seguridad. Así que tengo que esperar sí o sí esta vez a venir con compañía y herramientas más duras, porque yo no puedo hacerlo. Así que nada, esperaremos al próximo vídeo. Si lo consigo, lo veréis. Hasta otra.